Joshua llegó muy temprano a la plazoleta principal de la Alcaldía de los Patios, porque en sus oídos retumbó que allí iba a haber una sorpresa cultural y literaria para él y para cientos de niños de la localidad, la Biblioteca Pública Estacionaria, aportada por la Gobernación de Norte de Santander. Me parece súper bien porque yo estaba que me leía estos días, pero como en mi casa no hay libros, entonces quería leer, me parece súper bien. La iniciativa es posible gracias a que la Administración Departamental entregó la estructura y la dotación, mientras que la Alcaldía de los Patios y CONFANORTE se encargarán de su funcionamiento. Sí, claro, para ver películas y eso, que vengan todos acá a la sabana para leer un libro, etc. Construir un puente, hacer una calle es importante, pero la educación y la cultura es igual o más importante, por eso le seguiremos apostando con la Gobernación a la cultura de nuestro departamento y del municipio de los Patios. Se va a extender los horarios de acuerdo a la participación de nuestros niños y de los jóvenes. Si esto va a tener uso permanente, pues va a permanecer abierto, porque eso es lo ideal. Pero si los niños no lo usan, pues vamos a acomodar los horarios, pero lo ideal es que lo utilicen todos los días, todas las sábados y domingos, porque lo que queremos inculcar aquí es que nuestros niños utilicen sus espacios libres, aprovechando la cultura, formándose, haciendo talleres de comprensión de lectura. Estrenar los libros y el olor a la literatura infantil hacen parte de este espectacular espacio cultural, el cual el Gobernador sitúa en los renglones más importantes de la región. Esta biblioteca tiene un costo de 45 millones de pesos, tiene más de 120 libros, tiene crayones, pinturas, tables, tiene su televisor y su espacio también incluso para títeres y para proyectar películas. Tiene su silletería y es básicamente una estrategia para motivar e incentivar la lectura, para desarrollar los hábitos de lectura, sobre todo en los niños. Y se repite en casi todos los municipios del departamento norte de Santander. Ahora en sus manos está el cuidado y la preservación de la biblioteca, por lo que el Gobernador los invita a... Invitamos a los niños para cuidar esta biblioteca, cuidar los libros, que sirvan para todos y que efectivamente tenga una durabilidad estas obras y estas estrategias que se plantean para desarrollar hábitos de lectura.